Alicia, hay recuerdos que lastiman el corazón Gracias a Dios, lo pasado quedó en el olvido El día que yo te quise no quisiera recordar Al verme sola y triste por esta loca pasión Hay golpes en el destino que hacen enloquecer Es culpa de mi angustia cuando se pierde un amor Me dices que no me quieres, que tanto mereces tú Me dices que me abandonas sin demostrar tu dolor Un día no voy dejando mis penas que acabarán Tarde será tu retorno, despreciar no estarás Un día quise morir por tu amor y esto Cuando tengo ahora el amor verdadero, puro El amor de Dios y el amor de mi madre Es la pura verdad y chinta Me dices que no me quieres, que tanto mereces tú Me dices que me abandonas sin demostrar tu dolor Un día no voy dejando mis penas que acabarán Tarde será tu retorno, despreciar no estarás Un nuevo amanecer Un nuevo amanecer El amor de Dios andará El amor de Dios y el amor de Dios Y esa alegría compartes con tú Tus paisanos, tus amigos Tu familia ¡Eso sí! ¡Eso! ¡Ésitos! ¡En producciones! ¡El Andahuaylío! ¿Para qué más? ¡Vamos los niños! ¡Que todo sea por nuestro fancar! ¡Que todo sea por el Perú! ¡Vamos a limpiar! ¡Dale tu mano, dale tu mano, dale tu mano! ¡Eternamente! ¡Tu princesa!